Estamos en el DLC segunda parte del hack Estamos ya, ya hemos quedado en la primera, en el primer tiempo, estamos en el segundo tiempo Segundo tiempo Segundo tiempo, empezamos con el mismo, en el segundo Y aquí어나 la ERM, a ver vaya mal takeaway de salta, se lo pasa a la derecha, fuera dear joven N Hessen, Ahmed, Mosible Es una manita en el centro, Messi Interés social, es otra cosa handler N sí, ni siquiera saben eso, vamos a ver qué viendo es Vamos en el segundo Vamos, Don Halenitz, se la pasa David Deguer. En su cabeza de palo, no está bien. Le marcó en el cuestionamiento. Cristiano, no fue el partido. No quise pegarle el balón. No quise pegarle el balón. Continuamos. No, no está bien. Amigo, no, no. Sí, ahora va a ser el ataque. Estás ahí, ah! Un segundo, lo voy a ser. Un segundo, otro, del otro. ¡No! Un segundo, un segundo. Están Controls. Seis que hagan un segundo. Cabeza, sus ganas visuales, no creo que les traeré, me tendría tanto de la tensión me ha servido muchísimo a momento, para descargarlo es un buen esfuerzo, es muy impresionante para estos pasos me ha vuelto, 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 me ha vuelto ¿por qué crees así? bueno, ahora vamos a estar contada con nuevas, muy buena, muy buena ¿qué pasa de eso? Messi, Oh, aquí es Messi, un gol en su debut no es un 초�ino, un debut en su primer jugador un gol en su primer año, entonces, volvemos de nuevo ¿qué pasa de eso? Suárez, que no lo veo, no aparece. Oiga, no metí a Suárez. Si soy bien bobi, es que me sobra a Suárez. Sí, amiguitos. Entonces yo compré y me falta Mbappé. No, amiguitos. Tengo que... De todas formas, aquí está Suárez y Mbappé. Son mis cambios. En este caso, sigamos el partido así. No, amiguitos. En el mundo que está trabajando en este juego, parece muy bien. ¡Messi! No está ahí, no está muy bien, creo que. En este video, llegan a mi trasera, en el link de la estación, la página para este video, el hack. Que ya se meten a la página y descargan el hack. Ahí ya deben descargar el hack. Y se meten a MS y les llevan descargados con el hack. A ver, ya tienen... ¡Oh, detenido! ¡Mmm! 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 le vamos a poner esto ¿dónde se paga? listo ¿coste de construcción cómo pago? confirmar listo el paso ¿cómo lo rayamos? ¿cómo quieren que se vea el pasto? se veía muy bien así confirmar listo muy bien ahora ¿cómo se hace para ir a la otra esquina? esa esquina pongámosle el mismo este y en otra esquina le colocamos el de la cadena en esta esquina esa esquina esa vamos a poner esquina esta ah no esta es la que se ve confirmar y de aquí esta ahí en esa esquina vamos a poner otra vez esa vaina si 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 o si o si amiguitos esto se ve mejorado lateral la podemos poner esa muy bien eso es lo que confirmo muy bien muy bien vamos a ponerle lo mismo que eso es este cierto amiguitos la vamos a poner otra vez el mismo y quedó muy bien con otra estadio miren nuestro estadio tan bonito que quedó esa vaina me gustan mis palos aquí bueno amiguitos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse y me vamos a hacer un último compre vamos a comprar ay si el mismo que tiene todo Ronaldinho Rona ay no como se escribe no es que el escribe mal la eres Rona Rona bueno entonces el último compremos a James si James no amigo si James como el último cambiecite oiga también compremos a Ter Stegen si a Ter Stegen puede ser el portero de cambio Ter Stegen eso muy bien Ter Stegen Ter Stegen entra en nuestra plantilla y nos convirtió como el primero pero bueno listo hasta que esté llegado este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita y darle like que este video mire la Bandits o si vamos a mejorarlo ataque que es el defensa otro más ataque bueno no importa vamos a darle en técnica más solo puede realizar tres entrenamientos a la semana bueno mejoremos entonces a Ronald si que entonces en la otra semana si les puedo en la otra semana subo el video de mejorando bueno cada semana mejoraré un jugador así que va a ser muchos videos no olviden suscribirse activar la campanita y darle like a este video hasta la próxima adiós amiguitos